Vendrán tus manos puras a inaugurar el día Y una dulce bendimia llegará con el alba Trayendo con tus besos la luz como una fuente Que emanará en mi boca como en tiempo de miel Vendrán como dos astros tus ojos a los míos Un cielo será el cielo distanciando el olvido Y mi cuerpo en tu cuerpo ataviado de sombras Embriagado lucero desbocando su fuego Ego esparcerán mis manos planetas fugitivos Cuando tu piel descubra como una luna nueva Y seremos dos mundos en cósmico desvío Huyendo hacia la noche como una sola estrella Vendrán como dos astros tus ojos a los míos Un cielo será el cielo distanciando el olvido Y mi cuerpo en tu cuerpo ataviado de sombras Embriagado lucero desbocando su fuego Ego esparcerán mis manos Y mi cuerpo en tu cuerpo ataviado de sombras Planetas fugitivos cuando tu piel descubra Como una luna nueva y seremos dos mundos En cósmico desvío huyendo hacia la noche como una sola estrella arbets noardan theater Y mi cuerpo ataviado不会 pueden ser Sus Mul太 bella Y mi cuerpo ataviadoeth Y mi cuerpo a maldあれ Y mi cuerpo a mald embraced Y mi cuerpo a mald Alsas Y suFno Genra Y display Mi pueblo vive en el corazón del valle Y como casi siempre lo atraviesa un río Reseco en los tiempos en que el sol impone las reglas del juego Y poblado de barrosas aguas en los días lluviosos del invierno Cuando se viene llegando de cualquier destino cardinal Siempre hay que bajar Porque mi pueblo hizo nido allá abajo Al amparo de los cerros soñolientos Cuentan que en la era india de altiva resistencia Siete veces la incendiaron Los que le dieron el color castaño a mi piel y el negro a mis cabellos Mi pueblo está hecho de adobes De flores y de escuelas Y como en todos los pueblos de la tierra Lo habita gente buena Sencilla y cariñosa Y también ladrones Mercachifles Traficantes del sudor ajeno Los primeros cultivan la tierra y trabajan desde siempre Con digna voluntad Porque así interpretan su paso por la vida Los otros cultivan la intriga y cosechan desvergüenzas Los unos tienen el sueño tranquilo Y los otros Dormirán eternamente A sobresaltos En mi pueblo se toma vino Y se hacen vibrar las guitarras con el canto Se baila cueca Y se escucha con respeto a los cantores Pa' los tiempos de santos Se maltratan los cristianos Sana costumbre Con los bichos que pueblan en la ocasión Las parrillas En los patios de las casas A mi pueblo llegan desde la negrura de los bosques La leña y el carbón Y al decir de don Gustavo también las tradiciones Los que con sus manos cargadas de penas y esperanzas Alimentan la tibieza de las casas lindas No conocen siempre la alegría simple de mirar crecer los hijos Sin angustias ni temores Mi pueblo Es un pueblo de poetas De sus calles saltaron a rasguñarle versos a la vida Poetas del pincel y la palabra De la copla, el tallado y la guitarra Por miles se cuentan los maestros Que de allí salieron a agrandar los mundos de otros pueblos De otras gentes En mi pueblo Se radicó el que bajó del cerro buscando remedio a tanta soledad y letanía Se avecindó el sol que pasa la mayor parte del año Haciendo germinar la fruta dulce Al tiempo que acaricia suavemente las ventanas de madera en la mañana Mi pueblo Tuvo también su tiempo de oro Cuando el trigo bendición de la tierra generosa Nos convirtiera en el granero desde donde nacía el pan de Chile Los que no duermen tranquilos Agotaron con avidez de piratas Las entrañas de la tierra amada Y las llagas comenzaron a cruzar sus lomas Entonces Mi pueblo empezó a ponerse triste La simiente joven partió a la siga del pan que se escapaba de las manos Mi pueblo envejeció Las arrugas inundaron el paisaje Y el color del adobe Y el color del adobe predominó en sus calles otrora bulliciosas Después subieron épocas Después subieron épocas en que En que renació mi pueblo Se llenó de delantales blancos Y azules uniformes de escolares El trigo de nuevo hizo girar las ruedas del molino Se habló de cosas nuevas Y se habló de cosas nuevas Y otra vez volvieron a teñirse de adobe las calles de mi pueblo Se puso más triste Y más viejo Cuando los grillos apretaron las manos de sus hijos los mejores Y otros tuvieron que partir hacia otras tierras En busca del derecho a vivir que mi pueblo Para ellos no existía Ah que triste Es la historia de mi pueblo Yo me acuerdo de él porque lo quiero Porque allí nací y me hice hombre Porque allí sepultaron a mi madre Porque allí creía alcanzar la aurora diferente Porque allí están mis amigos Los mejores Porque respiro solo ante la idea de volver a verlos Mi pueblo Angol de los confines No conseguirán apagar mi sed de reencontrarte No podrán impedir que mis recuerdos vivas como antes Sereno Tranquilo Lleno de sol y de colores Mi pueblo Angol de los confines Cuando deje de cantar Y los versos decidan detenerse Quiero fundirme Quiero fundirme con tu cuerpo Y volver a nacer en las flores de la plaza La más linda según dicen los que saben Quiero servir para curar las llagas de tus lomas Y volver a dormirme entre tus brazos Mi pueblo lejos Mi pueblo siempre Mi pueblo Angol Angol de los confines Mi pueblo 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 Angol de los confines Angol de los confines Mi pueblo Angol de los confines De donde vengo Y a donde voy Que ven mis ojos Alrededor A quien recuerdo Con mi canción Cuando despierto Cuando no hay sol De abril me quedará Todo el rencor Murmullo suave Azul sin armazón Septiembre Logrará quebrar mi voz Quemó palabras Y en el carbón De abril me quedará Todo el rencor Murmullo suave Azul sin armazón Septiembre Logrará quebrar mi voz Quemó palabras Y en el carbón Que es lo que sigo Que quiero ser En este tiempo De hoy y de ayer No aprendiendo A permanecer Se va perdiendo El amanecer La lluvia blanca Ya no tiene voz La llama abierta Cambiará el color De los jazmines Que hay en la estación Que se marchitarán Que se marchitarán Como el amor La lluvia blanca Ya no tiene voz La llama abierta Cambiará el color De los jazmines Que hay en la estación Que se marchitarán Como el amor Cuando en tus manos Vuelvo a nacer Descubro espacios Por recorrer Todo el tiempo Que va a volver Un trago alegre Me vuelvo a ser Cuántas historias En la oscuridad Abrieron huellas Para que la luz Viva del campo De la vanidad Y así escribir El canto universal Cuántas historias En la oscuridad Abrieron huellas Para que la luz Invada el campo De la vanidad Y así escribir El canto universal Cuántas historias En la oscuridad Abrieron huellas Para que la luz Invada el campo De la vanidad Y así escribir El canto universal Cuántas historias En la oscuridad Abrieron huellas Para que la luz Invada el campo De la vanidad Y así escribir El canto universal Cuántas historias En la oscuridad Abrieron huellas Para que la luz Invada el campo De la vanidad En la oscuridad 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 Muchacha ternura, paloma, color, Patricia sonrisa, mañana de amor, volante inabierto que sube hacia el sol, tus manos tendidas reparten calor. Imagen de tiempos de luz singular, muchacha ternura, paloma del mar, imagen de tiempos de luz singular, muchacha ternura, paloma del mar. Muchacha ternura, paloma, color, muchacha sonrisa, mañana de amor, en voces de niños oí tu canción, me hablaron por cientos de un mismo dolor. Abrieron la puerta de la inmensidad, Patricia ternura, paloma del mar. Abrieron la puerta de la inmensidad, Patricia ternura, paloma del mar. Muchacha ternura, paloma, color, Patricia sonrisa, mañana de amor, Conciben tus manos, futuro de ayer, como las abejas fabrican la miel. Buscando la vida, te he visto pasar, Patricia ternura, paloma del mar. Buscando la vida, te he visto pasar, Patricia ternura, paloma del mar. Muchacha ternura, paloma, color, muchacha ternura, paloma del mar. Muchacha ternura, paloma, color, matricia sonrisa, mañana de amor, Volante inabierto, volante inabierto, que sube hacia el sol, Tus manos tendidas, reparten calor. Imagen de tiempos de luz singular, Muchacha ternura, paloma del mar. Imagen de tiempos de luz singular, muchacha ternura, paloma del mar. Decirte cuánta ausencia ya pasaba, contando del reloj el tiempo muerto, Contarte cuántas penas he llorado, al ver que voy perdiendo tu recuerdo, Llegando la ilusión que se consume, de ver los naranjales en otoño, Un nuevo mes de abril que se destruye, y el sol que no ilumina mis enojos. Voy a gritar sin voz, que no me queda más, Que hacer de esta canción, una espera final. Voy a gritar sin voz, que no me queda más, Que hacer de esta canción, una espera final. Las calles de París muerden mis sueños, El peso de su historia no me sirve, Para encontrar respuesta a una palabra, Que me la impone el ritmo de tu ausencia, Mis manos que pronuncian un acorde, En la guitarra inquieta de este canto, No muestran el color de mis pesares, Cansadas de reír a media tarde. Voy a gritar sin voz, que no me queda más, Que hacer de esta canción, una espera final. Voy a gritar sin voz, que no me queda más, Que hacer de esta canción, una espera final. Vox, que hacer de esta canción, una respuesta final. Vox, que hacer de esta canción, una verdad. La luz del sol atravesó el follaje para alumbrar la mano al callador Y en mi canción recuerdo del paisaje al viejo amigo y del árbol su esplendor Ardió en mañana de llantos de madera, hizo del árbol la vida prolongó Cayó pedazos de amor en primavera y en la viruta su canto se apagó Cayó pedazos de amor en primavera y en la viruta su canto se apagó Vidal fundió su risa con el humo, del cigarrillo amigo en su calor Inseparable, silencioso compañero entre los dedos de aquel viejo tallador Lo conocí cayendo ya la tarde y comprendí de su conversación Que eran los sueños un tiempo verdadero que en el recuerdo se agigantan con dolor Sigue la vida brotando de sus manos Rostros del pueblo reclaman su atención Figuras toscas como sus esperanzas que se confunden en mí con emoción Vidal fundió su risa con el humo, del cigarrillo amigo en su calor Inseparable, silencioso compañero entre los dedos de aquel viejo tallador Inseparable, silencioso compañero entre los dedos de aquel viejo tallador Inseparable, silencioso compañero entre los dedos de aquel viejo tallador Cuántas veces me he preguntado cómo hacer Para ordenar el tiempo y así mirarme en dimensión de pasos por andar No detenerse No detenerse No detenerse Hacer de tu mirada sin final No detenerse Los ojos miran y hablan sin hablar No detenerse Después me vuelvo a oscuridad Paisaje ausente No detenerse Me va doliendo el sol azul de los recuerdos Después de tanto tiempo Me va doliendo el sol azul de los recuerdos Después de tanto tiempo Quiero dejar volar sin descansar A mi universo entero Que sin barreras el torrente encuentre su lugar Que irá conmigo Que sin barreras el torrente encuentre su lugar Que irá conmigo Que irá conmigo Hasta encontrar en dimensión final Lo que he buscado Un espacio pequeño de luz para cantar En un mes de enero Un espacio pequeño de luz para cantar El mes de enero El mes de enero Cuando nazca la lluvia tras los cristales Se me vendrá en el pecho mi geografía Que me persigue adentro día tras día Que me persigue adentro día tras día En un mes de enero En un mes de enero Esas sonido de pinos la madrugada La levanta despacio hacia los mares cruza por tu cintura un viejo río, donde sumerjo el sueño de estar contigo, para besar tus llantos amanecidos, amanecidos, amanecidos. Cuando mi canto viaja por la neblina, me voy quedando trunco, guitarra y vida. La humedad me sacude con gusto ausencia, y me vuelvo volviendo desde mi esquina. Cuando amanezco lejos, me alzo vital, para borrar los tiempos de la amargura. Renacerá lo verde con su ternura, con la fuerza morena del viento austral. cruza por tu cintura un viejo río, donde sumerjo el sueño de estar contigo, para besar tus llantos amanecidos, amanecidos, amanecidos. Te veo flor, en un jardín abierto, a la esperanza el nuevo porvenir. De rojo ardiente, el cielo está cubierto, hasta ese cuerpo quisiéramos venir. De rojo ardiente, el cielo está cubierto, hasta ese cuerpo quisiéramos venir. Cuando aparece el día en tierra extraña, la soledad invade el despertar. Un corazón se parte recordando, mañanas idas de lento caminar. Un corazón se parte recordando, mañanas idas de lento caminar. Y volverán las primaveras, y en aguas claras bailará el sol. Y atraparán mis manos lo que quieran, en tierno espacio de amores y de luz. Hoy como el árbol que crece en el desierto, por sobre todo tendrás que pasar. Hacer del tiempo que corren los tormentos, aliento y fuerza para tu cantar. Te abrazaré en dulce amanecida, en comunión sin trabas con el mar. Reuniremos todos caracolas, y en el jardín tú me reencontrarás. Y volverán las primaveras, y volverán las primaveras, y en aguas claras bailará el sol. Y atraparán mis manos lo que quieran, en tierno espacio de amores y de luz. Y atraparán mis manos lo que quieran, en tierno espacio de amores y de luz. ¿De dónde salió tu oficio arenero? ¿Quién te enseñó el ritmo de tus pies desnudos? ¿Cómo se tiñó de verde tu esperanza amanecida, y se fueron chorreando tus sueños a encontrarse con el agua que partía? Orillero de río sin fin, con la pala cubierta de luz, a tirones sacando la arena, hermana del agua madrina en el sur. A tirones sacando la arena, hermana del agua madrina en el sur. Arenero te vas, con tu paso vital, completaste de nuevo la carga y se va, con el viento el eco de tu voz. Completaste de nuevo la carga y se va, con el viento el eco de tu voz. Yo pasaba sin verte pasar, te miraba sin saber mirar, que eras parte fugaz del paisaje, cuando comenzaba mi vida a cantar. Arenero te vas, por las calles de Angol, en las huellas que salen del agua, escribes historias pintadas de sol. Escribes historias pintadas de sol. Cuando vuelva de nuevo a brillar, para todos la estrella del sur, yo quisiera encontrarte arenero, cargando tus sueños vestidos de azul. Arenero te vas, y otra vez volverás, la carreta que cruje y avanza, pa' que otras mañanas te vean llegar. Arenero te vas, y otra vez volverás. Arenero te vas, y otra vez volverás. Arenero te vas, y otra vez volverás. Arenero te vas. Arenero te vas, y otra vez volverás, Arenero te vas, y otra vez volverás. Duérmete mi niño, deja de llorar Se escondió la luna dentro de un dedal Para que te duermas te voy a tapar Con un capullito de mi naranja Duérmete mi niño, te viene a buscar La madre es orzala y el padre es orzal Si te duermes pronto te doy todo el mal El canto amarillo de la alfotriga Te doy una abeja para cabalgar Y una maritosa de alma musical Y te doy un bosque para colorear Y una gran hormiga sobrenatural Te daría el cielo que ha aprendido a amar Y la sinfonía del universal Pero lo que pides no lo puedo dar Es lo que me clava hondo este puñal Duérmete mi niño, déjame olvidar Este amor que me hace solo naufragar Duérmete mi niño, deja de llorar Se escondió la luna dentro de un dedal De la vida de mi niño, deja de llorar Y una gran hormiga